El género documental está ocupando el lugar que merece, no solo como una cinematografía de gran calidad, sino por la preocupación de sus creadores de explorar todo tipo de temas de índole social, afirmó el mexicano Inti Cordera, director ejecutivo de Docs MX. Cordera integra junto con el uruguayo Casimiro Torrero Gómez y con el francés Dominique Ollier, el jurado de la sección de largometraje y cortometraje internacional de la decimosegunda edición de Miradas Doc, el Festival y Mercado Internacional de Cine Documental de Guía de Isora en Tenerife, Isla Canaria. El documental ya no es lo que era antes, es cada vez más un cine necesario, un cine vivo, un cine que sorprende porque ya los formatos tradicionales se han transformado, los creadores son cada vez más arriesgados en su forma de contar las historias y eso yo creo que sorprende día con día a los espectadores y los atrae hacia las pantallas. La plataforma Docs MX, así como el Festival Canario Miradas Doc, llevan ya 12 años de trabajo. Yo creo que esta década ha dejado ver lo talentosos que son los documentalistas, lo necesario que es su trabajo y la gran atención e interés que están poniendo por parte del público, así que bueno yo creo que este es el momento del documental. Inti indicó que en México sucede más o menos lo mismo y es un país donde los documentalistas han demostrado un gran talento. Hemos visto cada año el gran talento que hay en nuestro país, la gran capacidad de los cineastas por contar las historias, el gran reconocimiento que tiene nuestro cine documental a nivel internacional. El documental está cada vez más presente en nuestra idiosincrasia y nuestra identidad, así que bueno en México creo que tenemos no solo una gran tradición sino también un gran talento que se está mostrando día con día en las pantallas. Con información e imágenes de Adela Maxfini, enviada Notimex.